¿Sabías que tu piel cambia a lo largo de los años y necesita cuidados específicos en cada etapa? Pues hoy te guiaré con la rutina perfecta para cada etapa de edad. Hola a todos, yo soy el Dr. Chris Anti-Age, soy médico especialista en medicina estética y apasionado por el skin care y el bienestar. Y hoy les quiero dar esa guía definitiva para saber exactamente qué deben usar según la edad en la que estén. Pero antes recuerda que si te gusta todo este tipo de contenido no olvides en suscribirte, dame un like y compártelo si crees que le puede ser de gran ayuda a otra persona. Empecemos. Y vamos a empezar con la primera etapa y es la adolescencia. Una etapa en que la piel puede ser bastante complicada. Una etapa en la que bien sabemos hay varios cambios hormonales. Generalmente pues puede haber un exceso en producción de sebo y pues se da una etapa que es muy característica, el acné o puntos negros o comedones. Sin embargo aquí nos vamos a centrar en una rutina para el adolescente en general. Ahora si tienes un proceso de acné importante con muchos brotes, pues acude al dermatólogo lo antes posible. Bueno, aquí les puedo recomendar tanto limpieza facial como protección solar. Las dos cosas fundamentalmente. Dentro de los limpiadores faciales les puedo recomendar obviamente limpiadores que sean suaves, gentiles, pero que también controlen la oleosidad. Y aquí hay dos limpiadores que me encantan sobre todo en adolescentes y uno es el Effaclar de la Roche-Posay y también tenemos el Dermopure Oil Control Limpiador Facial de Eucerin. Y recuerda que en la limpieza facial lo ideal serían dos veces en el día, o sea mañana y noche. Ahora si tienes una piel bastante sensible, solo considera lavarte la piel en las noches. Y el protector solar es el mejor amigo y aliado en la adolescencia. Recuerda usar un protector solar que sea de un factor de protección mayor al 30, lo ideal suele ser 50, que sea de amplio espectro y que también sea oil free o que sea para pieles con tendencia a grasas o tendencia a ser mixtas o tendencia a acné. Aquí les puedo recomendar dos, el protector solar de Eucerin Oil Control o también pueden usar el Fusion Water de Isdin. Y si tienes brotes acnéicos, pues busca productos que contengan ácido salicílico o también peróxido de enzoilo o retinoides como el adapaleno. Estos son ideales para el control de grasa, pero vuelvo y te repito, si tienes brotes extensos en tu cara o en tu cuerpo, les recomiendo mucho que vayan a ver al dermatólogo y así evitamos secuelas como manchas o cicatrices. Nuestra segunda etapa de recomendaciones de skin care es para las personas que estén entre los 20 y 30 años. Entre los 20 y a principios de los 30, pues es donde la piel está en su mejor momento y es donde más debemos empezar a tener una rutina de skin care, sobre todo para mantenerla y para prevenir el fotoenvejecimiento prematuro. En este rango de edad es por lo general cuando ya nos empezamos a preocupar algo por el daño solar y también las primeras líneas finas de expresión. Aquí obviamente debes usar las tres cosas básicas, ¿sí? Tu dermolimpiador facial, tu hidratante o serum facial y el protector solar. De dermolimpiadores faciales, pues les puedo recomendar muchísimos. Aquí sí va a depender del tipo de piel que tengas y de esto también he hecho otros videos para identificar qué tipo de piel tienes y según eso qué productos deberías usar. Pero bueno, aparte de la limpieza facial, aquí sí ya les recomiendo en este rango de edades que empecemos a usar antioxidantes. ¿Y por qué es que queremos usar antioxidantes? Recordemos que lo que más daña la piel y en sí todas nuestras células es la oxidación celular, el daño que ocasionan los radicales libres. Estos generan daño en el ADN de la célula y pues generan alteraciones, mutaciones y también el cáncer de piel. Los antioxidantes son esa barrera protectora, protegen a la célula de ese daño de los radicales libres. Y aquí dentro de los antioxidantes les recomiendo desde ya que empiecen a usar vitamina C o el ácido ascórbico. La vitamina C es de los más potentes antioxidantes celulares que tenemos pero también genera control del pigmento, ilumina tu piel y te ayuda para biostimular el colágeno. Y si estás entre los 20 y los 30 años de edad, pues aquí les puedo recomendar el CES Vitamin C de CES Derma que es un suero de vitamina C que también te genera hidratación sin absolutamente nada de irritación. O también puedes usar el Pure Vitamin C 10 de la Roche-Posay. Este serum también es un serum hidratante, o sea vas a tener los beneficios de la vitamina C y obviamente la hidratación en tu piel que es bastante necesaria. Y obviamente usar el protector solar que no es negociable, está más que estudiado y demostrado que los rayos ultravioleta son lo que más daño generan en el ADN celular en nuestra piel. Aquí de protectores solares también es difícil decirles cuáles pero por lo general si tienes una piel más bien normal o mixta pues les puedo recomendar el de Heliocare 360 Mineral o el de Dermalicolor. Por lo general desde estas edades en adelante le recomiendo a la mayoría de personas ciertas excepciones pero a la mayoría le recomiendo protectores solares que tengan color. Este color son envases minerales pero este tinte que generan una te protege mucho más y otra te matifica la piel, te unifica un poquito el tono o sea te vas a ver con una piel mucho más bonita. Nuestra tercera etapa es para la gente que está entre los 30 y los 40 años. Recordemos que a partir de los 30 años la piel empieza a perder colágeno y elastina que es lo que nos permite tener esa piel firme, luminosa e hidratada. Y las líneas de expresión empiezan a hacerse más evidentes y desde los 30 años más o menos ya empiezan a haber ciertas alteraciones en la coloración de la piel o sea empiezas a notar ciertas manchitas. Entonces nuevamente en estas edades necesitas un limpiador facial, un serum hidratante antioxidante y el protector solar y aquí va a haber otra cosa que adiciono en estas edades. Dentro del limpiador facial pues le recomiendo igual nuevamente un dermolimpiador que sea acorde a su piel sin embargo después de los 30 y acerca a los 40 es mejor que sea un limpiador facial bastante suave y que te permita generar también hidratación en tu piel. En estas edades obviamente también vamos a usar un serum que contenga vitamina C como un potente antioxidante y que también nos controle el pigmento. Pero aparte después de los 30 sí o sí deben empezar a usar el retinol. ¿Y por qué el retinol? Porque los retinoides no solo nos empiezan a ayudar a estimular el colágeno o sea va a combatir los signos de envejecimiento prematuro pero también tiene funciones contra el pigmento o sea también te ayuda a aclarar de cierta manera la piel. Aquí les puedo recomendar dos como el retinol B3 de la Roche-Posay que es un poquito más concentrado o puede ser el Reti-Age de Cesderma que es un retinol más liposomado, mucho más suavecito y por lo general es mucho mejor tolerado. Recuerden usar su serum de vitamina C en la mañana y el retinol en las noches. Obviamente en estas edades sí o sí debes usar tu protector solar de hecho pues esto es en absolutamente todas las edades y aquí el componente que ya empiezo a adicionar es un contorno de ojos. Y es para reducir las líneas finas que ya se empiezan a formar alrededor de los ojos o también la coloración en la ojera. Pues aquí también hay muchos para escoger sin embargo como recomendación si es que es la ojera mucho más oscura les puedo recomendar de Eucerin el Anti-Figment, el contorno de ojos. O si es más bien para suavizar un poco esas líneas de expresión o hidratar el contorno de ojos les puedo recomendar el Mineral 89 Ice de Vichy. Y para terminar les voy a recomendar la rutina de skin care perfecta para personas que ya estén después de los 40. Y pues después de los 40 nuestra piel sí necesita un enfoque mucho más restaurador y que se enfoque tanto en tratamientos anti-edad y de hidratación. Aquí igual vamos a tener los 4 básicos que yo les recomiendo su limpiador facial, su serum e hidratante también su protector solar obviamente y también su contorno de ojos. Generalmente aquí combinamos todas esas cositas entre antioxidantes, hidratantes, serums pues para que tengas una rutina de skin care óptima. Dentro de los dermolimpiadores faciales aquí sí les recomiendo dermolimpiadores bastante suavecitos bastante gentiles e hidratantes con tu piel. Les puedo recomendar limpiadores faciales como el gel limpiador Sinsibio de Bioderma, también el gel limpiador hidratante facial de Eucerin o también el Tolerian de La Roche. Y en estas edades pues compuestos como la vitamina C y el retinol deben ser esenciales y por lo general ya los usamos a ciertas concentraciones o más altas o serums en general mucho más potentes. Aquí les puedo recomendar el Pure Vitamin C igual de La Roche-Posay, el serum de vitamina C en la mañana o también el Lip Active de Vichy de vitamina C y de retinoides también el Lip Active de retinol de Vichy que lo vas a usar en las noches o también hay otros retinoides más potentes como el retinol al 0.3 de SkinCeuticals o el Relermic Retinol de La Roche. Y también opten por usar cremas bastante ricas en hidratación o nutritivas para reparar esa barrera de la piel. Aquí hay bastantes cremas hidratantes como el Yaluron Filler de Eucerin o también pueden usar el Mineral 89 Boost hidratante de Vichy o también la crema hidratante facial de CeraVe. Y obviamente un contorno de ojos que pueden usar los mismos que les recomendé en las edades entre los 30 y los 40. Y sin lugar a dudas pues no puede faltar tu protector solar. Entonces para ubicarlos un poquito más si están sobre todo en las edades después de los 40 vas a lavarte tu carita de ideal en la mañana y en la noche. En la mañana lo ideal es que uses un serum de vitamina C. Si es necesario después de aplicarte la vitamina C usa una crema hidratante. Después al mediodía te vas a aplicar otra vez tu protector solar. En la noche nuevamente te lavas la carita y usas el retinol. Y ya está. Si necesitas puedes usar después del retinol otra vez la crema hidratante. Y el contorno de ojos por lo general lo suelo recomendar inmediatamente después de lavarte la carita. Aplígate el contorno de ojos y sigues con la rutina de tu piel. Y ahí lo tienen. Ahí les di la guía definitiva de recomendaciones de skin care para cada rango de edad. Recuerda que nuestra piel es nuestra carta de presentación. Así que lo más importante de todo lo que quiero que se queden es que debemos empezar a cuidarla a muy temprana edad. Y así mantener una piel mucho más fresca, rejuvenecida y evitar los signos de envejecimiento prematur. Y si te gustó este video pues no olvides de darle like, suscribirte y activar esa campanita. Así sabes cuando subo un nuevo video. Los espero en la próxima. Chao, chao.